¡Hola! Hola a todos y a todos, bienvenidos una vez más a este canal. Yo soy María, podéis encontrarme en todas partes como Pórpora, Porpita y hoy os traigo un vídeo de últimas cosas que he comprado en Mercadona y opinión de algunas de ellas que ya estoy probando. Primero os voy a enseñar algunas novedades que he comprado últimamente. A mi Mercadona no ha llegado todavía el famoso contorno de ojos. Estoy en ello, estoy a la espera de que llegue. Pero el otro día que estuve habían llegado algunas novedades que las compré para enseñaroslas y después tengo algunos productos que ya estoy probando y os voy a decir mi opinión porque además cuando lo saqué que lo había comprado me dijiste que cuando pudiera diera opinión. Bueno, como novedades han sacado cremitas de mano en este formato que me parece monísimo para llevarlo encima. Son así muy pequeñitos, ya veis que lo que ocupa es lo que es la palma de la mano con lo cual para llevar en el bolso, que hay mucha gente que es muy fan de llevar las cremas de mano siempre encima, yo quiero acostumbrarme porque no me termino de acostumbrar a usar cremas de mano porque como siempre estoy haciendo cosas parece como que me va a frenar la actividad y nunca las uso pero ahora sobre todo que he hecho fresco pues lo he notado las manos más secas entonces quiero acostumbrarme de estos pequeñitos voy a dejar uno en el armario del trabajo y otro voy a echarlo al bolso a ver si me acostumbro a utilizar crema de mano pero eso, han traído estos dos formatos tan graciosos, traen 50ml me huelen exactamente igual, o sea que creo que lo único que cambia es el color el producto también es de color, o sea el del bote rosa es rosa y el del bote turquesa es verdecito ahí veis que el producto tiene el color del bote y bueno, son cremitas que la sensación es ligerita la sensación es agradable y huelen muy bien me huelen a manzana, las dos me huelen igual no sé si yo es que estoy resfriada y no soy muy desfriada con los olores pero me huelen a dos a manzana muy agradable y bueno, es una cremita ligera, se absorbe bastante rápido que dentro de lo que son cremas de mano para mí es fundamental pero sí, noto que se absorbe pronto y es agradable utilizar sobre todo lo que destacaría de estas cremas es el formato que me resulta muy cómodo ese botecito tan pequeño otra cosa que venía como novedad y esta sí la he probado os puedo hablar un poquito mejor, son estos parches de hidrogel son para ojo en principio pero dentro al abrirlos viene que también se puede utilizar en la zona del contorno de los labios la zona del surco nasogeniano me he aprendido esta palabra y tengo que utilizarla bueno, trae 60 parches y dice que son refrescantes y tratamiento intensivo hidratante lleva extracto de flor de camellia japónica y granada y son de la marca Blushon no son de Aliplus pero estaban allí como novedad y bueno, son unos... dice que no se utiliza en caso de piel irritada aquí tengo que hacer un apunte porque es verdad que yo tengo un pequeño arañazo aquí que me lo hizo el niño jugando y es verdad que el parche me picaba en esa zona es decir, que si tenéis herrita o algo, cuidado evitar el contacto con los ojos, obviamente y solo con los externos y bueno, son unos parches de hidrogel un bladito, ahora os voy a enseñar vienen 60 como os digo y aquí en la caja es donde os decía que viene escrito que se pueden utilizar también en las comisuras de los labios que yo también lo he utilizado para hidratar esa zona y el sentido de cómo coloques la forma del parche depende de cómo te venga mejor viene aquí indicado que se pueden colocar hacia adelante o sea, con el piquito hacia adelante, hacia atrás que eso ya según como nos resulte más cómodo dentro viene esta cajita y dentro encontramos una tapadera para que no se sequen porque ya os digo que son parches húmedos una especie de cosa para ayudar a sacarlos y no contaminar el producto pero que no me resulta demasiado cómodo y al retirar el protector que lo que hace ya veis es mantener la humedad pues aquí encontramos los parches colocados así unos encima de otros los parches sueltan agüillas o sea, cuidado cuando os lo pongáis porque os caerá un poquito de líquido yo he probado como me resultaba más cómodo aplicarlo y al final me resulta más cómodo con la parte gruesa hacia adentro y también me los aplico a las comisuras de los labios se pueden dejar entre 15 y 30 minutos y lo que hacen es hidratar lo que yo he notado es que cuando lo hago cuando me los aplico después por ejemplo en la zona de la ojera lo que son correctores y tal pues como que me asientan muy bien porque esa zona se queda muy hidratada entonces bueno los tengo ahí cuando me note la piel más seca o lo que sea los utilizaré de momento me ha hecho gracia aquí no he notado gran cosa pero tampoco es que yo aquí tenga unas arrugas así ni una falta de hidratación zona que suelo tener más seca de la cara es la zona de la ojera porque es una piel más fina y bueno aquí también los voy a ir aplicando porque ese surco ya a mí se me va marcando entonces un extra de hidratación no le va a venir mal pero sobre todo los utilizaré una o dos veces en semana en la zona de la ojera para que se mantenga hidratada y luego los correctores me asienten mejor así que bueno es una cosa que es simpática es agradable después se nota eso hidratado mucho tiempo y como inclusión en la rutina así semanal el día de la mascarilla o lo que sea poner algo extra de hidratación después me parece una buena idea otra cosa que compré que lleva mucho tiempo pero yo no la había probado y estoy usándola mucho y de hecho os voy a preparar un post en el blog con todos los detalles es la famosa crema de Beauty Mediterránea la de sangre de dragón esto no es tampoco marca de Lip Plus esta es de Beauty Mediterránea la marca y es una crema hidratante antioxidante y regenerante con factor de protección 12 ¿por qué me he ido a esta crema? porque como sabéis yo me estaba haciendo tratamientos para las manchas me he hecho peeling químico y tal que son tratamientos un poquito agresivos que tienden a secar un poco la piel porque claro está renovándose y tal entonces yo quería algo muy 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 hidratante para la noche y yo había leído que esta crema era súper hidratante es muy barata vale 5 euros y como os digo os estoy preparando un post con todos los detalles ingredientes muy intensivos para publicar en el blog entonces bueno no me extiendo demasiado porque ahí va a ir todo 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 pero os digo ya que es una crema muy densa muy hidratante que a pesar de lo gorda que es yo me la he puesto algunas mañanas que tenía la piel más sequita y no me ha pesado para nada es una marca que se fabrica en España y entre otros ingredientes interesantes lleva aloe vera lo cual lo hace muy muy indicado para regenerar la piel después de tipo de tratamiento como el que yo me estoy haciendo de los peeling químicos y de momento me está gustando bastante mucha gente me habéis hablado de esta crema yo no la había usado hasta ahora pero bueno si estáis buscando algo muy hidratante para la piel de noche o lo que sea es una muy buena opción y muy muy económica y por último os hablo de mi experiencia con el reductor ya lo enseñé en el último vídeo de compra de novedades ya llevo las 3 semanas más o menos con este producto y me habéis preguntado un montón que qué tal va y bueno os cuento es una crema verde con extracto de cafeína de hiedra dentella asiática silicio extracto de rusco se supone que es un reductor intensivo de noche y con efecto calor vale el efecto calor es muy ligero y eso me gusta porque yo he utilizado reductores con efecto calor que eran excesivamente intensos y me habían llegado incluso a molestar este tiene un efecto calor pero una cosa muy leve no molesta es muy hidratante es muy densa es como una especie de gel denso muy raro se absorbe bien se absorbe rápido te puedes vestir a los 5 minutos más o menos y lo que yo he notado es no he notado una reducción de la piel o sea del contorno en centímetros digamos eso no lo he notado sí que he notado que la piel de la zona está mucho más flexible mucho más hidratada y por lo tanto se ve más lisa o sea al estar la piel más flexible y más hidratada de acostumbrarse uno a ponerse esta crema todas las noches pues quieras que no la piel se vuelve más elástica lo que sea que active la circulación porque ojo es obvio que activa la circulación porque la piel un poquito se me enrojece sí que he notado eso la piel como más tersa como más lisa sobre todo en la zona del abdomen lo he notado más que en la zona de caderas la voy a seguir utilizando yo soy consciente de que este tipo de productos necesitan más tiempo necesitan ser constantes y bueno seguiré contando porque el momento de cuidarse de cara al verano va a llegar pronto y es un producto que está muy bien económicamente no es caro y que sí yo voy notando que visiblemente la piel está como más tersa y más flexible ya os digo que reducción en centímetros no he notado pero tampoco es que ponga eso pone bueno sí pone un reductor intensivo pero por detrás sí que pone que la piel está más tonificada más firme e hidratada y eso estoy de acuerdo la piel está más tonificada efectivamente está más firme y más hidratada por el mismo hecho de la hidratación pero pone aquí reductor intensivo y después pone que tonifica y que hace más liso no sé bueno estos somatolines que dicen centímetros menos tampoco lo he probado pero bueno dice que reduce el índice de masa corporal yo lo voy a seguir usando vamos a darle un poquito más de tiempo y en otro próximo vídeo cuando lo termine os contaré en productos terminados y ya está esos eran los productos que os quería enseñar las últimas cosas que he comprado opinión de algunas de las últimas cosas que he comprado que me las habéis pedido y nada espero que os haya resultado útil y nos vemos en el siguiente vídeo chao chau chau chau